Ah, el café. El café es eso que te invita al encuentro, al acercamiento. Cada grano de café lleva implícito amistad, complicidad y cariño. También es sumergirse en el olor de la casa de mamá en la mañana. Bendición, mamá. O de papá en la tarde, con el pan francés después del trabajo. Bendición, papá. Tan maravilloso es que te baña de su sabor. Te invita a recordar que cada vez que tomas una taza de café, allí están contigo las raíces de tu tierra. En cada taza redescubres el placer de la vida. El café me conecta con la tierra, me muestra sus matices, me dice que tanto Venezuela como Ecuador soy bienvenido. Este país me recibió y me hizo probar su café, conectándome nuevamente con sus notas maravillosas y la unicidad de la vida, del todo y de la nada. ¡Gracias!